Bufón no ha bajado, impresionante Claro que sí Uros Razzic es el jugador mediocampista que necesitas Te lo aseguro que funciona muy bien en simulaciones Vamos a ir viendo por partes Lo primero es Kulibaly Lo segundo es ver quién viene más centro del campo Puede ser Razzic o... Habría que ver el presupuesto que nos queda Y en función del presupuesto Pues vemos la calidad del jugador que puede Debería ser partido de 4-0 a la primera parte Pero a ver cómo se cuece Se va a coger con que estamos sin centrocampistas Espérate que viene Blackpool Madre mía, menos mal que son malísimos Pero lo hemos dejado tirar ahí Madre mía, madre mía Polo, como Mayland Nails Este con Saka 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 que busca atrás a Olayinka Olayinka, pase para Mayland Nails, muy bueno Joder, qué golazo Qué golazo, tío Olayinka abriendo muy bien para Mayland Nails Los pases largos no salen nunca Pero Olayinka a uno Y oye, cuela En las Nails que pone el centro de primeras Que no se le suele suceder eso casi nunca Martinelli que también decide rematar de primeras y marcar Oye Ha sido una jugada poco habitual Jugada muy poco habitual Pues la jugada se repetía ahora La jugada se repetía ahora A punto de marcar Willock No lo ha hecho Pero el rebote le ha caído a Martinelli Que ha hecho el segundo Vale Vale, no Si de repente Joder, tío Estaba pensando yo incluso la posibilidad de perder contra Blackpool Pero es que son malísimos Vamos a ganar con los suplentes Y sin centro de campo Porque es que son malísimos Olayinka para Saka Este con Mason Mount Olayinka Gabriel Abre para William William por el centro Casi llega Willock Atrapa Maxwell El Blackpool Blackpool que juega Que ataca Está largo Cortame la Nails Hay la Nails Tras para Buffon Deja para Olou Para Jenga Cedric William Cedric de nuevo con Willock Willock para William Oh Willock Willock que busca atrás a Olayinka Olayinka con Saka Saka de primeras para Martinelli El pase era malo Pero Olayinka está distribuyendo bastante bien en el medio Olayinka con Willock Willock con William También digo Olayinka está distribuyendo bien Porque está todo el rato solo Está recibiendo solo todo el rato Willock Para Cedric Este con Martinelli Martinelli Mason Mount Mason Mount Gol 0-3 Espérate que voy a hacer tres resultados De la primera parte Gol queda 18 minutos Da tiempo Da tiempo de que marquemos Cedric Para William Aquí viene William Tocando para Gabriel Este con Olayinka Con Sologu Con Gabriel Abre para Cedric Ahora William William con Cedric Cedric busca atrás a Olayinka Olayinka con Willock Willock para Mason Mount Mason Mount Que hace el cuarto Y ahí está Señor Oliver 98 ESP Que se lleva el premio Premio a A la predicción de la primera parte Pues 0-4 Doblete de Martinelli Doblete de Mason Mount Voy a hacer cambios Sí Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Y como voy a hacer cambios No sé si haceros los cambios Ya Voy a hacerlos Voy a hacerlos ahora Al descanso ¿Vale? Porque ponen a Olowu De capital El capitán No se puede cambiar El juego decidió poner a Olowu Pues que ponga Olowu Voy a sacar a Weber Voy a sacar a Ponce Y Así hacemos los tres cambios Tengo que empezar la segunda parte Y paso a la segunda parte Tenemos aquí simulación rápida Los cambios han hecho Vale Los cambios han hecho Ojo del 0-4 Que pasamos al 3-4 Ojo del 0-4 Al 3-4 0-4 Ni un tiro en la segunda parte Esto En simulación visual No habría pasado Pero bueno Me da igual El 4 de la primera parte Estaba claro que era irremontable ¿Vece la pena comprarse este FIFA Si solo voy a jugar modo carrera? Hombre Modo carrera Ha cambiado bastante De FIFA 20 a FIFA 21 ¿Qué tal modo carrera? Yo solo juego modo carrera Y clubes pro Yo no juego más Hombre A mí me merece la pena ¿Me han decepcionado mucho? ¿Qué te ha decepcionado mucho? ¿Qué te ha decepcionado mucho? Ya, el juego este estaba Súper muggeado Me ha decepcionado mucho No jugar ¿Qué dices? ¿Qué dices de no jugar? ¿Ha roto la cesión El Blackpool De un jugador nuestro? ¿O es que estaba cedido Hasta mitad de la temporada? ¿O es que estaba cedido Hasta mitad de la temporada? ¿Ha vuelto un jugador De cesión? ¿Un jugador que estaba cedido En el Blackpool? ¿Qué se encuentra? Daniel Valar 61 de media 21 años ¿Potencial? Seguramente lamentable Seguramente lamentable 71 de potencial De potencial lamentable ¿Con piratas del estrecho También juega la temporada De Clubes Cross? ¿En qué división van? Sí, claro Jugaba las temporadas Para Para prepararnos Para las competiciones Oficiales Que disputamos Estamos ahora mismo En Tercera Tercera, creo Jordi Crack Oferta de cesión De la Atlético de Madrid Por Bucayo Saka Esto será una broma ¿No? Me ha hecho gracia Por cierto De Kulibaly Me he puesto yo aquí a avanzar Tío, no Sí Me ha contestado Hay que negociarlo Ha pedido 109 Espero sacarlo Por menos de 100 Cuanto menos gaste En Kulibaly Más voy a tener Para reforzar El centro del campo O el lateral izquierdo Lateral izquierdo No voy a fichar a nadie Teniendo a Cedric En plantilla Tengo que fichar a alguien Después de Kulibaly Va a ser un Campista Porque además Hay dos nenes Que necesitamos Un centro 25% 25% No me voy a aceptar Porque es mucho Vamos a probar Un 15 No les interesa Tío Lo voy a subir A 95 Tío No cuela La del euro Tío Eso sí Me está aguantando Aquí la negociación Parece que tiene Interés en venderlo Bien Bueno Carlos Pero juegas Clubes Pro Pero por qué No fichas Por nuestro equipo Carlos Por qué no fichas Por los piratas Del estrecho Hay que jugar Con nosotros Carlos Ahí tienes al presidente De los piratas Del estrecho Jordi Ahí lo tienes Jordi Jordi Fíchalo Jordi Fíchalo Con lo del euro Podríamos haberlo fichado Por lo menos A ver He ofrecido 95 millones y un euro Y seguían pidiendo Exactamente lo mismo Da igual Tío Paso de perder Más tiempo Con la negociación Esta 100 millones de culibali Pues 100 millones de culibali Vamos a ver Carlos ¿Tú compites con tu equipo O solo es por echar el rato Dentro del FIFA? No compites con tu equipo Puedes competir con nosotros Y se juega en tu equipo Carlos Y solo por jugar con tu equipo Puedes jugar con nosotros Competir con nosotros Y ir en los dos equipos Somos celosos Te permitiríamos jugar Con otros equipos Jordi Ve cerrando el fichaje Jordi Confío en ti Para cerrar el fichaje A ver 179 Vamos a colarle Vamos a colarle 180 Cuanto más Klaus La tenga Menos Menos cobra Lo voy a perder Un poco más Porque la Premier Siempre se ha pagado más Vale Acepta 150.000 Kulivali Kulivali No creo que pierda valor Es un jugador de 28 Nadie La Capitanía Tiene una Capitanía Kulivali Tiene ese liderazgo No, no tiene liderazgo No tiene nadie liderazgo Porque si se lo han dado a Zil Mal asunto Malísimo asunto Creo que voy a poner Aguamellam No No creo que si no Aguamellam O Kulivali Parece a mi que deberían ser Los De momento Aguamellam Por 10 millones Tienes a Marcos Antonio De medio centro Suplente potente Vale Vamos a mirar Un momento Nos han quedado 10 millones Bueno, no creo que el que venga Vaya a cobrar ese dinero Así que Voy a ajustar esto un poco Me gustaría pensar En un medio centro Me hablas de Marcos Antonio Me gustaría pensar En un medio centro Defensivo cedido Se me mira la cabeza Por ejemplo Marroca ¿Me cederá el Bayern De Municham Marroca? Tienes una opción de compra Por ejemplo No te cede nada Además es 78 de media Joder ¿Qué otros equipos Tienen así medio centro Defensivos? Está la opción De recuperar a Torreira De decirle al Atlético de Madrid Adiós muy buenas Me traigo a Torreira De vuelta Está la opción Torreira La opción Torreira Que tampoco ha evolucionado En Atlético de Madrid Que defensivamente Vamos a verlo por aquí Tema entrada 77 en entradas 82 en capacidad defensiva 83 en robos Torreira ¿Qué os parecería recuperar a Torreira? Es que me parece la opción Más lógica La opción más lógica Creo que es recuperar a Torreira No gastamos nada Traemos un jugador Que no sé cómo va De potencial Torreira Creo que puede ir bien Torreira 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 De potencial 85 de potencial De Lucas Torreira No ha progresado nada En media temporada En el Atlético de Madrid No sé tampoco Que ha jugado Torreira ¿Ha jugado en el Atlético de Madrid? Porque el Atlético de Madrid Tiene mucha competencia Lo mismo es que Ni siquiera está jugando Torreira ni siquiera Está jugando en el Atlético de Madrid Ah bueno Aquí no se ve la Champions Bueno No creo que esté jugando Demasiado Lucas Torreira En el Atlético de Madrid Yo recuperaría a Lucas Torreira Vamos a buscar las opciones Que podría haber Hablamos de Mauro Arambarri Por ejemplo Mauro Arambarri ¿Qué valor puede tener? Mauro Arambarri Después otro que me habíais dicho Era Marcos Antonio No puedo ojearlo tío No puedo ojearlo ¿Qué pasa con el sojeador? Maximovich Tiene la Zetafe Máximovich Vaya Maximovich Lo que pasa es que Estos jugadores tardan 18 días Yo no tengo 18 días Para fichar un medio centro defensivo Si tengo ese tiempo en el mercado Pero McKennie a veces cuela McKennie de la Juventus Puesto a McKennie Puesto a McKennie A ver ¿Me puedo permitir 18 días Sin fichar a este jugador? ¿Quién pone mercado? Tengo ¿Quién pone mercado? Tengo Pero tengo unas semifinales De Carabao Cup Un partido contra el Newcastle Que está séptimo Octavo por ahí Otro contra el Leicester Que también está por ahí Octavo noveno Otro contra el Chelsea Estos cuatro partidos mínimos Tendría que jugarlo Sin ese medio centro defensivo No creo que tiene que venir Torreira Mejor es recuperar a Torreira Y Gendusí A ver Recuperando a Torreira Recuperando a Torreira Tendríamos Como titulares Torreira Tomás Mason Mount Que yo creo que entraría como titular Empezaríamos a jugar otra vez Con ese medio apunta Sería Torreira Tomás Parti Mason Mount Como suplentes Quedaría Ceballos Ozil Willock Como suplentes Lo que es un centrocampista defensivo Un abril Es verdad Pero claro Es que teniendo todavía Ozil en plantilla Apuraría quizá Apuraría hasta el final del mercado Sin un suplente Y ya si vemos que acaba el mercado Y no va a salir Ozil Pues entonces buscar un suplente De donde sea Pero yo traería a Torreira Para mi la opción es Lucas Torreira Jugador nuestro Es que es jugador nuestro Jugador nuestro No se olvidamos de esa cesión Al Atlético de Madrid Lo siento mucho al Atlético de Madrid Pero La situación económica Y deportiva Es complicado Y necesitamos recuperar A Lucas Torreira ¿Me has perdido valor? Sí, me has perdido valor Me has perdido un 11% de valor Pues No Esto queda de directo No mucho más Tenemos 10 10-15 minutitos 10-15 minutitos Lucas Torreira Recuperado Segundo intento Por favor Sin pérdidas de valor Mira, ha perdido un 5% Así se va a quedar Prueba McKinney con cesión de compra Míralo ahora, please Mira, pero que si lo miro ahora Yo no sé qué valor tiene McKinney Lo voy a probar Pero lo que pasa es que no sé qué valor tiene Bueno, sería una cesión Pero es que tampoco sé cuánto Debería colarle de opción de compra Vale Pues sí Me acepta la cesión ¿Me acepta la cesión con la opción de compra? ¿Acepta la cesión con la opción de compra? Voy a firmarle incluso dos años De cesión con la opción de compra Corto plazo Corto plazo No voy a tener para pagar la cesión A final de temporada Dale 20 millones Aunque no los tengas Voy a poder pagarle A final de temporada La opción de compra Voy a intentar pagar yo menos 30-70 30-70 estaba claro que no Vamos a ver si conseguimos cerrar Un 40-60 Se ha rayado tela, eh Se ha rayado tela Otela, pero bueno No mal que había guardado Había guardado antes de recuperar a Torreira Así que vamos a tener la oportunidad de recuperar a Torreira Y que pierda menos valor todavía que antes Antes había perdido un 5% Sí, sí, he puesto ese porcentaje Sí, he puesto eso Puesto eso pero con la intención de que La contraoferta fuese un 40-60 No que la reacción fuese Rechazar Anda, mira Pues ahora me ha salido Lucas Torreira Con un 11% más Mira, pues Ahora voy a guardar la partida así Y negociamos lo de McKinney Que, bueno Pues eso Venga, vale Es una opción Viene cedido Y Y viene a ser ese Centro campista defensivo Un rollo revulsivo Que no teníamos Lo has puesto dos veces, ¿no? La primera he puesto 30-70 La segunda 35 Presión que no se me compra Lo suyo es que me firme dos años A lo mejor no me firma dos años Porque estamos en el mercado de invierno Y como que cerrar una compra En el mercado de invierno Es un poco raro, ¿no? No creo que es por eso Vamos a ponerle 40-60 Por favor Antes era tan fácil Como que me hubiese Aceptado esa contraoferta Me dice JerryTest 20 millones de opción de compra No tengo 20 millones No tengo 20 millones Pero Bueno Vale Hemos aceptado Hemos llegado a un acuerdo Cesión con opción de compra Hasta final de temporada De 20 millones de euros Y ahora Tengo que negociar con el jugador, ¿no? No, ahora que era ¿Se acordaba con el club de las condiciones? Ahora Weston McKinney Tendrá que valorar con su gente Si le conviene Vale, vale Ya no tengo que negociar nada más entonces Torreira Que lo hemos recuperado Lo hemos recuperado De la cesión Y que viene para ser titular Viene para ser titular Vamos a cambiar ya el 11 Porque el 11 ya va a ser Main to Mount El 11 ya va a ser Las Torreira Y Tomas Party Este va a ser el 11 En el banquillo Ya pondremos a Dani Ceballos 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 Willock Es que no voy a meter a Ozil Ni en el banquillo La verdad Porque es que Ozil Me está dando una pereza tremenda Y William También me está dando una pereza Bastante importante Yo voy a poner a Saka Por ahí Vale Así que daría ahora mismo El 11 suplente Con Buffon Gabriel Pepe Melanice Cedric Ceballos Willock Ozil Saka Martinele William Y con la posibilidad De que llegue Winston McKinney Si conseguimos vender A Mesut Ozil Esa opción de compra La podremos ejercer Si no puede nada Parece feo El precio de pirata De este hecho No estoy suscrito al canal La verdad que sí Que es un poco feo Díselo Ozil en modo aisco Ozil está ya Ozil está ya Otras cosas Instrucciones Correira Quédate atrás Quédate atrás Tomas ataque equilibrado Espera el rechazo Y libertad de movimiento Si me hizo un mount Si me hizo un mount Que baja Espera el rechazo Y libertad de movimiento Vale Vamos a ver Que tal nos funciona Esto así Y si no Pues habrá que pensar Ya en cambios De formación Ya no hay muchas más opciones Pero ahora Ya tenemos a Koulibaly En plantilla Puede llegar McKennie Ha vuelto Lucas Torreira Al final no te ficho Carlos ¿Cómo va la negociación Jordi? ¿Cómo va la negociación Jordi? Ahora mismo en el filial Hay muy poca cosa Vamos a echarle un ojo Al plan de desarrollo Que hemos avanzado bastante Y no he estado mirando Nada de esto del plan Ni en el filial Ni en el primer equipo Voy a ir echando un ojo Porque Juro que algo Podremos sacar Buenísimo Estamos hablando ¿No? Pero en tirones salió mal con CR7 Y mira ahora Cómo está el Madrid Sí, sí, sí Vemos al Madrid Es after Madrid Es after Madrid Pasar a A ser lateral izquierdo Joder Ser lateral izquierdo Tío Esto no lo entiendo Un jugador Tiene de posición natural En este caso Tiene lateral izquierdo Lo cambia a carrilero Y ahora que lo quiero Lo quiero devolver A lateral izquierdo Tarda 31 Me encanta el nombre De uno de tus canteranos Dija Banks Después de los 40 Ya no baja de media ¿Esa teoría es real O es inventada? ¿Esa teoría es real O no? Me suena un poco raro Hombre, Daniel Valar ¿Qué tal? Este que acaba de devolver De la cesión del Blackpool Que ha coincidido Cuando nos hemos enfrentado Al Blackpool En FIK La verdad que no sé No sé este jugador Que ¿Qué podemos hacer con él? Gabriel para cambiarlo A mediocentro defensivo Tiene muy buen pase largo Y muy buen pase corto Voy a hacerle el cambio de posición Para poder subirle Filigranas Que sea un jugador Más polivalente Zul está a punto De subir de media Aquí tenemos a nuestro gran Calidu Que vamos a intentar Que mejore su pierna bala Para intentar Tener mejor salida De balón Ataque a Cedric Meila Niles Que lo estamos En el lateral derecho Lucas Torreira Que ha vuelto De esa cesión Al Atlético de Madrid Cesión que no ha durado Ni siquiera una temporada Ceballos Ceballos Que No sé yo Si acabaremos Fichando a Ceballos No sé yo Si ficharemos A Ceballos No 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 lo tengo yo muy claro O la Jinka Que O la Jinka Me ha gustado En el partido Contra Blackpool Estribuyendo muy bien Thomas está subiendo Sus filigranas Focil Ocil está ahí Ocil es Ocil Ocil está por ahí Echando el rato Wilox sube Las filigranas William está subiendo También Mason Más un rendimiento Defensivo Ponce también PP la pierna mala Saca Vamos a subir Las filigranas A una semana Saca de subir De menos La caseta Vamos a subirle Vamos a ponerle Entrenamiento Delantero móvil Para que suba su Aguameyang Está a punto Ya de ser Extremo izquierdo O sea que está Bastante bien Martinelli Solo le quedan Ya las filigranas Y listo Hemos visto ya Todos los planes De desarrollo Vamos a avanzar Y yo creo que Vamos a dejar El directo por aquí Ah pues no vamos A avanzar nada Porque tenemos ya El partido aquí Contra la zompila Pues entonces Creo que vamos a dejar El directo por aquí Vamos a ir dejando Esto por aquí Yo creo que ha sido Un directo Complicado Hemos tenido Buenos partidos Otros partidos Lamentables Me dais que ha ido Bastante mal Hemos empezado Con ese partido Contra el Sporting de Braga Que nos ha clasificado Como primeros de grupo Después en simulación rápida Hemos perdido Contra Newcastle 3 a 2 Hemos ganado El Tottenham En un gran partido Bueno no ha sido Un gran partido No mentira Ha sido un partido Aburrido De empate a cero Y hemos marcado La última jugada Contra el Aston Villa Después Hemos vuelto a perder Con 3 oportunidades De Aston Villa 3 goles De Jack Grealish En simulación rápida Contra el Royal Amberes Han jugado los suplentes Y he salvado yo El empate En la última jugada Del partido Fuera de tiempo Marcando gol De falta directa Contra el Everton Hemos ido un coladero Atrás Hemos ganado Al Bormuz En Copa Atri de la cassette Hemos ganado Al Barley Westbrook y Chalbion Y Aston Villa En simulación rápida Los 3 Y lo último Que hemos hecho Ha sido perder Contra Tottenham También con Con un poco De mala suerte Dos llegadas Que ha tenido Tottenham Y dos goles Que ha marcado O sea que La verdad que Mala suerte En ese En ese Con esto Vamos a dejar El directo de hoy Ha llegado Julio Ali Volve Lucas Torreira De cesión Y con esas dos Incorporaciones Espero que podamos Mejorar sobre todo En el aspecto defensivo De cara De cara a lo que nos viene En este mes de enero Con la final De la Carabao Cup En juego Con el pase a la final De la Carabao Cup En juego Con partidos Contra Newcastle Tester y Chelsea Tres equipos A los que no ganamos En la primera vuelta Tester y Chelsea En simulación visual Y Newcastle En esa simulación rápida Que tuvimos Contra Aston Villa Que tampoco ganamos En Premier Nos jugamos el pase A la final De la Carabao Cup Y aunque no ganamos Una buena temporada En Premier O en Europa La Carabao Cup Está en tres partidos Podríamos sumar Un título Pues nada más Hemos estado aquí Un par de ruedas Gracias a todos Por estar aquí Leo Yerites Han sido los mejores Por toda la historia Sin duda alguna Aunque los últimos cuatro años Han sido flojitos Y ahora en modo carrera Lo fichas por un euro Ya ves Ya ves Pues ya está Pues Se acabó Jordi Jordi no engañes a la gente Nada más Espero que os haya gustado Lo habréis resubido En unos días en Youtube Mañana Seguramente Habrá directo también Seguramente Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós